Bienvenidos a su programa Momentos TV. Yo soy Luisa María Estrella y te acompañaré en este segmento Tu Salud. Como cada domingo a las 10 de la noche por Mía Visión Canal 8 y todas nuestras plataformas digitales, hemos diseñado un programa perfecto para ti y toda tu familia. Estamos con la doctora Giselle Morales hablando sobre la salud ocular y qué mejor lugar que el restaurante Las Palmas para hablar y además transmitirte directamente desde aquí eso que tú quieres saber. Muchísimas gracias, doctora Morales. Gracias por recibir nuestra invitación para tratar un tema tan importante como es la salud ocular. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Aquí ya tú sabes, en cualquier momento cuando tú me necesites, estoy dispuesta. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema tan importante y que ahora mismo es la preocupación de muchos. Pero primero, ¿qué es la tal Visión 2020? Bueno, la Visión 2020 es la visión promedio de una persona normal. Pero eso se cuenta a través de la cartilla que nosotros tenemos en el consultorio mediante la cual nosotros hacemos los exámenes. Eso te va indicando la visión a la que una cierta distancia una persona normal logra ver las letras. Ok, es decir, que una persona que diga, mi visión está 2020, es decir, que está en lo cierto. Si la visión 2020 se la diagnosticó un oftalmólogo, sí. Porque aquí todo el mundo está 2020 y no necesita nada porque ve bien. Esos son los cuentos normalmente. Pero hablando de esto, si yo nunca he usado lentes y no siento esa necesidad, ¿tengo que ir donde un oftalmólogo? Sí. Las visitas a los oftalmólogos deben hacerse con cierta recurrencia. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que no se sienten y se diagnostican solamente con una visita al oftalmólogo. Puede ser que tú no sientas que necesitas lentes y realmente sí te haga falta. Hay personas que en la edad de desarrollo un ojo ve más que el otro y ellos no se dan cuenta porque el ojo que más ve es el ojo que toma, que retoma todo y el otro se hace vago. Entonces eso se da cuenta solamente en una visita al oftalmólogo o cuando la persona por coincidencia se tapa un ojo. Ok. Pasa mucho, doctora, que las personas van o vamos al oftalmólogo ya cuando no vemos, cuando tenemos mucho dolor de cabeza, cuando nos sentimos un poquito fatigados nuestra vista. Pero ¿cómo un niño? O sea, ¿es normal que los niños se lleven a temprana edad al oftalmólogo? Sí. La edad ideal para tú llevar a un niño al oftalmólogo, aunque lo veas muy pequeño, son los tres años. Si no hay nada que te indique antes de esos tres años que lleves al niño al médico. ¿Qué pasa? La edad, la visión se desarrolla entre los cinco y los ocho años. Si nosotros no logramos darle una recuperación a un niño que tiene un defecto visual antes de los ocho años, ese ojo no aprende a ver. Entonces el niño va a tener una visión muy bajita que se pudo haber resuelto antes si lo llevaran antes a la consulta. Y es una recomendación para todos los padres. Cuando sus hijos pueden presentar ciertas quejas que no ven y normalmente se dan cuenta como en el colegio, en la escuela, que los profesores. Y es triste saber que muchas veces los maestros son los que se dan. Cuando los oftalmólogos son los dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza pueden deberse muchas veces a defectos refractivos, como son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Después también el ojo rojo, cuando un ojo se te pone rojo. Cuando tú tienes diabetes y empieza a disminuir la visión en algún ojo. Cuando pierdes la visión central también, no le pongo nombre de patologías ni de enfermedades para que las personas se estén dando cuenta, o sea, cuándo deben de ir. También en las cataratas, que la persona empieza, la visión empieza a disminuir y las personas se ven como una telita blanca. Y a veces ya cuando es muy tarde el glaucoma. Una enfermedad muy común, que hay muchísimos casos, normalmente cuando vemos a una persona con lentes, te dice, tengo miopía. ¿Cómo se trata esta enfermedad? La miopía realmente es un defecto refractivo. Se regla con lentes. Hay otras maneras con las que las podemos arreglar, pero ya son quirúrgicas. Hay cirugía refractiva, que es la famosa cirugía láser para corregir la miopía o los otros defectos. También se corrige poniendo un lente intraocular, ya sea quitando el cristalino o no. El cristalino es el lente con el que nosotros nacemos, es el lente que está dentro del ojo. Y las operaciones vía láser, ¿traen alguna segunda consecuencia? Yo le digo a mis pacientes que lo peor que te podía pasar en una cirugía láser para la miopía es que tengas que volver a usar lentes. Cada día las cirugías tienen menos complicaciones, claro, las hay, pero cada día son menos. Y en este caso, en el láser, lo que ellos hacen es que corrigen en el centro de la córnea si tienes miopía o hipermetropía, entonces ahí te tratan con el láser. Les digo siempre, y vuelvo y repito, que lo peor que te puede pasar es que tengas que volver a usar lentes porque hay personas que sí deben de usar lentes de nuevo. Hay que arriesgarse, y más cuando de la salud ocular se trata, y todas las operaciones traen sus riesgos y sus consecuencias, pero estamos ya muy modernos, la tecnología ha avanzado muchísimo, y por ende la medicina. Una ola digital nos arropa. Normalmente vemos que las personas usan mucho su celular, pero ahora, con el tema de la pandemia y el COVID-19, hemos tenido que recurrir a usar más la computadora, el celular, las videoconferencias, el uso continuo de aparatos tecnológicos, afecta nuestra visión. ¿Cómo podemos evitar que nuestros ojos sufran más por este medio, claro? Una de las cosas que nos hace estar pegados a una pantalla digital es que el parpadeo disminuye. Nosotros parpadeamos aproximadamente de 15 a 20 veces por minuto. Y cuando estamos frente a una pantalla, la concentración nos impide el pestañeo. La única manera natural de que el ojo se humecte es a través del pestañeo. Entonces, nos tenemos que hacer conscientes de algo que es totalmente inconsciente, que es pestañear un poquito más, porque disminuye hasta solamente a cuatro veces por minuto, y eso nos produce el famoso ojo sed. Entonces, que yo les recomiendo, nosotros a los pacientes siempre le ponemos unas gotitas. Ay, yo me las tengo que poner, yo me las tengo que poner. Sí, son lágrimas artificiales, porque ahora, ahora son de rigor indicar las lágrimas artificiales. Tenemos también lo que llamamos la regla 20-20-20, que nos dice que cada 20 minutos, el paciente debe de tomarse 20 segundos para mirar lejos, a 20 pies de distancia, o 6 metros de distancia. También podemos tener alternativas, como si, si estamos leyendo, podemos cambiar de un libro físico a la pantalla, eso nos ayuda bastante también. Y es muy importante también en los niños. Vemos que los niños ahora, siempre a los niños les gusta usar la televisión, el play, la tablet, el teléfono de los padres, que normalmente se ve mucho. Papi, préstame tu teléfono. Entonces, ¿cómo los padres pueden evitar que sus hijos usen tanto la tecnología cuando se pasan la mañana entera haciendo tareas? Como madre, te puedo decir que es un poco difícil, porque también estamos viviendo un momento muy, muy difícil, valga la redundancia, para ellos, porque nosotros tenemos que salir a trabajar, pero los niños no salen de la casa. Entonces, tenemos que ir limitándolos, buscándoles la manera de hacer otra cosa que no sea solamente los juegos. Porque por la mañana estudian, pero por la tarde están los juegos electrónicos, que también, si no lo tienen en la televisión, lo tienen en el celular. Entonces, son cosas que debemos de ir como padres inventando. Vamos esta noche a jugar juntos, vamos a jugar Monopoly, cualquier juego de mesa. Ir buscando la manera de que ellos se retiren esos ojos de la pantalla. Sabe que también iba a decir una recomendación para las computadoras. Para descansar más la vista y el cuello, lo mejor es que la computadora te quede un poquito más abajo que tus ojos, que tú tengas que mirar hacia abajo, no hacia el frente ni hacia arriba, sino que los músculos de los ojos estén un poquito más sueltos, para evitar la fatiga ocular y el dolor de nuca. Que es una práctica que las personas pueden hacer hasta en su trabajo. O sea, también lo de la regla 20-20-20, que es muy importante al momento de usted poder descansar un poco sus ojos, pero también el cuerpo. Exacto. He escuchado a muchas personas, en lo personal, yo utilizo lentes. Pero mucha gente anda por ahí y tú dices, ¿cuándo te toca ir de nuevo a tu oftalmólogo? ¿Cada qué tiempo tú vas? ¿Cuándo se me vencen los lentes? ¿Los lentes se vencen? No, los lentes no se vencen. Lo que se daña es tu vista, que se va poniendo un poquito, que va a ir necesitando un poquito más de los lentes. Sí, los lentes se dañan, se rayan, el antireflejo se le daña. Y ahí sí, tú tienes que ir porque los lentes se te dañaron. Pero realmente los lentes no se vencen. Ahora, los lentes de contacto sí. Oh, eso sí. Y ya cerramos el mito, ahí las personas que dicen, bueno, yo era una de las que decía, mi lente todavía no se ha vencido. Y es que mi vista, en realidad, cuando vaya empeorando, ahí sí tengo que ir. Aunque usted recomienda ir cada qué tiempo al oftalmólogo. Realmente yo les recomiendo a mis pacientes que vayan cada año, depende de la patología que tengan. Si es solamente por un problema de lentes, yo lo veo cada año. Pero ya si hay glaucoma, se ven cada tres o cuatro meses. Todo depende de la patología que tengan. Eso va a depender de la enfermedad o la condición del paciente. Usted hablaba de los lentes de contacto. Ahora que tenemos el COVID-19, donde no podemos mucho tocar la contaminación y eso, ¿son factibles los lentes de contacto? Nosotros recomendamos, al principio de la cuarentena, cuando no sabíamos que se iba a prolongar tanto, que los usuarios de lentes de contacto cambiaran a sus gafas. Porque tener el lente de contacto implica que te toques mucho los ojos. ¿Qué pasa? Yo no te puedo decir, ya no uses los lentes de contacto por tanto tiempo. Lo que necesitamos es impedir tocarnos mucho los ojos, porque eso nos puede llevar a contaminarnos más fácil. Si estamos en la playa, en la piscina, aunque estamos en cuarentena, vemos que muchas personas han optado por ir a villas, quizás playas privadas, muchas personas tienen sus propias piscinas. ¿Es recomendable que la persona use sus lentes de contacto cuando van a dar? En eso yo soy un poco temerosa. A mí no me gustaría realmente que mis pacientes los usen, porque cualquier infección es más difícil de diagnosticar y se hace más difícil de curar cuando tenemos el, si nos dejamos el lente de contacto puesto por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Cuando tú nadas por entrenamiento, no es ningún problema porque tú siempre usas los bogos y esos lentes te van a proteger. Pero yo trato de decirle a mis pacientes que si van a estar en la piscina, que traten de no irse debajo del agua ni nada, porque las personas lo usan. Nosotros tenemos que actualizarnos. La gente no se va a quitar el lente de contacto. En la playa, ponte unas gafas de sol encima de los lentes para evitar que la arena llegue y te lastime. Pero tenemos que ponernos al tiempo con las personas. No se lo van a quitar. Y también adaptarnos al tipo de persona, porque sabemos que los lentes de contacto dan más facilidad. Tanto las chicas cuando usan un maquillaje súper fabuloso y se ponen sus gafas automáticamente. Me siento identificada. Todo cambia, todo cambia. Pero hay que prevenir y ser muy cuidadosos y sobre todo ser muy higiénicos al momento de utilizarlos. Realmente el lente de contacto es algo que las personas, yo le digo a mis pacientes que se lo quiten antes de dormir. Hay gente que duerme con los lentes de contacto y le da un poquito más de larga vida al lente usarlo solamente de día. Siempre les recomiendo a mis pacientes que tengan sus gafas, que lleguen a la casa, se quiten el lente y se pongan sus gafas. No todo el mundo lo hace. Sabemos que el costo de dos lentes es un poquito difícil. Pero siempre es bueno tener una gafita, aunque sea la vieja, para descansar un poquito, quitarte el lente de contacto cuando llegue a la casa. Esas personas que les gusta leer, es bueno que tengan sus gafas. Y si están en la casa donde nadie lo está viendo, pues se pueden sentir en total libertad. Claro. Doctora, sabemos que a los niños es importante llevarlos al oftalmólogo, pero aunque no tengan ninguna fatiga, ningún problema, ¿un evangéciente tiene más probabilidad de utilizar lentes o de alguna enfermedad ocular que una persona joven? Mira, hay patologías que tienen sus edades, pero en ninguna de las edades nos podemos librar de que nos aparezca algo que se diagnostique viéndose en el consultorio. Ya en los adultos sí tú sabes que podemos tener las cataratas, alguna degeneración macular relacionada con la edad, que es muy frecuente, el glaucoma, que no duele, no se siente. Ya en los adultos sí ponemos tiempo más cercano, los niños sí pueden presentar algunas cosas que no nos demos cuenta si no nos dilatamos. Yo tengo una compañera que nos contó un día de un niño que lo mandaban en la escuela cada año a chequearse. Ese niño tenía un tío oftalmólogo, y el tío oftalmólogo le hacía el certificado médico sin chequearlo. Llegaron los ocho años y el niño tenía una ambliopía, lo que te dije ahorita, un ojo vago, y el tío nunca se dio cuenta. Y el niño pudo haber visto mejor si se hubiese llevado temprano. Por eso es que es recomendable a cierta edad empezar a llevar a tus hijos y estar atento a cualquier cosa que ellos puedan estar presentando. Esas señales que son a veces tan obvias, pero que muchos quizá lo llevamos, porque hay personas que le dan muchísimos dolores de cabeza y dicen, no, 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 eso es el, supongo que me dio el sol, eso que estoy muy estresado, pero tenemos que ser frecuentes con el oftalmólogo. Doctora, nos gustaría que usted le diera al público, a nuestros usuarios, a las personas que nos están viendo, algunas recomendaciones para mejorar su salud ocular, cuidar y prevenir de ellas. Como dijimos anteriormente, ahora es bueno usar las lágrimas artificiales. Todo depende de qué tanta es la sintomatología, porque venden muchísimas gotas que realmente no son lágrimas artificiales y terminan resecándote o dañándote un poquito más el ojo. La recomendación principal es visitar al oftalmólogo. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos ahí para verlos a ustedes. Y cualquier cosa que necesiten, solamente tienen que llamar, trabajamos por cita, todos los médicos estamos trabajando por cita, no lleguen sin cita que lo devuelven. Pero más que nada, ahora en esta temporada, nosotros necesitamos pestañear más, en el momento que estamos cerca de la computadora, lubricarnos los ojos un poquito más con esas lágrimas artificiales que le mencionaba y descansar los ojos de vez en cuando. Disminuir el brillo de la pantalla o ponerlo en el sitio donde tú te sientas que no te estás esforzando. Uno automáticamente siente el descanso en los ojos en el momento que tú subes o bajas el brillo. Eso es automático, tú lo sientes. Entonces vamos a estar más atentos a nuestro cuerpo, a nuestros ojos, para que podamos entonces tomar una decisión correcta y sentirnos mejor. Siendo usted una oftalmóloga tan reconocida y cabe destacar que es mi oftalmóloga, nos gustaría que por favor a esa audiencia que quiere saber y no tiene un oftalmólogo, dónde pueden encontrarla y a qué teléfono pueden comunicarse con usted. Nosotros estamos en Lantera Mota número 70, Plaza Milano, Tercer Nivel. El teléfono es 809-261-8299. Recuerden, señores, tomar en cuenta las recomendaciones de la doctora Morales para que puedan cuidar de su salud ocular y también la de su familia. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Para nosotros ha sido más que un placer tener la oportunidad de hablar con usted e informar a la audiencia de un tema tan importante como es la salud ocular y más aún en estos tiempos de pandemia. Gracias a ti. Y nada, estamos siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Morales, por compartir un tema tan importante, el de la salud ocular, y que es tan frecuente esta enfermedad ahora mismo por estos momentos de pandemia que atravesamos todos los dominicanos y las personas a nivel mundial. Gracias por preferirnos. Recuerda, cada domingo a las 10 de la noche por Mía Visión, Canal 8, de Le Cable, Puerto Plata y todas nuestras plataformas digitales. Estamos y nos despedimos desde aquí el restaurante Las Palmas. Cada domingo nos muestran un escenario excelente para disfrutar de esta programación. Gracias y hasta la próxima.